Conocemos ahora sí el pronóstico del tiempo para los próximos días. La temperatura para el día jueves 16 de mayo, máxima 14 grados, mínima 2 grados bajo cero. Soleado despejado, humedad 66%, oeste noroeste a 21 kilómetros sobre la hora. Probabilidad de heladas muy frío o fresco, poco cambio de temperatura, reiteramos, máxima 14, mínima 2 grados bajo cero. Para el día viernes 17 de mayo, una máxima de 16 grados y una mínima de 0 grados. El tiempo estará soleado, despejado y en humedad del 54%. El viento será del noroeste a 27 kilómetros en la hora y habrá un 10% de probabilidad de lluvia. Frío o fresco será con poco cambio de temperatura, reiteramos, para el día viernes 17 de mayo, una máxima de 16 grados y una mínima de 0 grados. Comentamos algo importante que son las líneas de contacto, para que aquellas personas interesadas en poder mantener un contacto directo con Canal 6 Noticias lo puedan realizar. Pueden dejar sus gasetillas de prensa en Urquiza 661 y además contactarse con nosotros al teléfono 1554-3000. Bien, la vía de comunicación vía mail es gasetilla arroba 66n.tv o info arroba 66n.tv o deportes. También pueden enviar todo lo que tiene que ver con el deporte, así que deporte arroba 66n.tv. Mañana continuaremos con más noticias, pero antes un saludo especial para Alejandra Galanís y Rubén Borges, mis padres, mis progenitores. Que no se encuentran aquí en la ciudad, sino que se encuentran en San Juan y lo pueden ver a través de internet airevisión.alta.com.ar que es la opción para aquellos que no tienen antena o, en su efecto, como lo hacen mis padres, que lo ven a través de internet, aquellos que se encuentran alejados de la ciudad de Punta Alta. Punta Alta, claro. Punta Alta, que no están aquí, sino que están en diferentes provincias, así que una buena oportunidad para informarse de todas las noticias locales. Exactamente. Bueno, nos despedimos entonces. Nos reencontramos en el día de mañana en nuestra edición central de las 20 horas. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!